Te recuerdo Allá en el arroyito Cuando juntos solíamos mirar Te recuerdo Allá en el arroyito Cuando juntos solíamos mirar El correr de las aguas cristalinas Y el arrullo de la brisa al pasar El correr de las aguas cristalinas Y el arrullo de la brisa al pasar Arroyito Arroyito Se ha marchado Mi amorcito Arroyito Arroyito Me ha dejado Muy solito En las verdes de hermosa primavera ¿Cuántas veces la oíste susurrar? En las tardes de hermosa primavera ¿Cuántas veces la oíste susurrar? Que me amaba Arroyito Que me amaba Arroyito como a nadie Y que nunca me iba a abandonar Que me amaba Arroyito como a nadie Y que nunca me iba a abandonar Arroyito Arroyito Se ha marchado De amorcito Arroyito Arroyito Me ha dejado Un solito Bellavicencio 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 El pedallín del piano Bellavicencio 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 Bellavicencio